Soy Consuelo Vidal, soy artista plástica. Tinto porque es como una necesidad, no me imagino haciendo otra cosa. Me inspiro en la naturaleza, esos colores me llaman la atención entonces yo después los quiero plasmar. Toda esa parte como popular, del color fluido, tropical, de la cumbia, del barrio, de las vírgenes, los santuarios. Yo creo que todo eso tiene los mismos colores y los mismos mensajes. Como ese amor y ese romance y todo eso como más pasional. Creo que busco alegrar, alegrar el ambiente. Si alguien se lleva a un cuadro mío siento que se lo pone en su casa, le va a dar una buena onda al hogar. Y poder poner una semillita mía ahí es genial. Me encantan las casas y los interiores, entonces entrar a las casas de otro me parece espectacular. Por ahí paso por una casa de una señora muy grande con su jardincito todo armado y con sus altarcitos internos en la decoración. Esas son mis influencias reales así de día a día. Todo lo que uno va viviendo va apareciendo. Para mí lo importante es el proceso, quedarte horas pintando, pintando, que por ahí no sale. Una vez que termina ya está, querés hacer otro. Ser artista es una manera de vivir, es meter el arte en todo. Y eso es lo que me divierte, que no es todo el tiempo igual. Estar todo el tiempo cambiando, eso también es como una necesidad.